¿Qué es la tradición de la tradición de la tradición? Las leyendas, las historias de vida y también la intención que tuvimos después de poder elegir un personaje del pueblo, que eso va a ser un desafío ya supongo que para el año que viene o todavía si me queda margen, me encantaría trabajarlo. Y por supuesto, vengo dos veces por semana, que es la colaboración que hace la entidad binacional de Asiretá en cuanto a convenio con el municipio, pero esta es una idea del Intendente Burna. Él es el que quiere rescatar todo esto como patrimonio histórico. Bueno, y decía usted que ha trabajado con Pochelo, con todo un equipo, vamos a hablar un ratito con Don Pochelo, ¿cómo está? Hola, bienvenido nuevamente. Bueno, ¿y cómo fue esto de trabajar, de ir rescatando lo que ya se conocía en la región para poder plasmarlo, no en un escrito como el que se conoce? Sí. O se va a conocer por lo menos, todavía no es tan conocido. ¿Cómo se fue dando este trabajo? Sí, como lo decía María Silvia, la iniciativa nuestra es un conjunto de personas, un grupo de personas que para mí lidera todavía la dilúo Porto, que todo el mundo lo conoce, y toda una serie de personas que nos han acompañado en elaborar, digamos, el bujejo de lo que es la raíz de nuestra cultura. Claro. Pues de eso se trata en realidad. Y bueno, todos pudimos aportar algo para que salga finalmente de mano de la señora Silvia Montero, lo que es Yacimimimbi, digamos. Bueno, que es un poco nuestra leyenda, nuestra cultura, y el interés del Intendente Burna fue fundamental para que hoy esto también tenga un espacio en la isla Pipe. Claro, Silvia, dice la leyenda, nos hace referencia a estos tres lugares, a esta región geográfica nuestra, cultural y geográfica. Es claro, es el cordón genético histórico. Esto pertenece totalmente a corriente, ya está ajeno, si bien estamos a 100 kilómetros de ustedes, desde Posadas. Esto de hablar el guaraní, de estar hablando y te ponen una palabra o dos palabras en guaraní, o te saludan en guaraní en la calle. Comer el embellú, que comen todo el mundo acá, también lo hacen en Apipé, también lo hacen en Ayolas. Todo este cordón regional es absolutamente propio del correntino. Entonces, veía Burna, que con toda generosidad me dijo en un momento de la reunión, me dice, me encantaría, nosotros tenemos muchas fiestas acá en Ituzaingó. Pero sería bueno darle también, aunque tenga la posibilidad siquiera, a Apipé de tener una fiesta provincial y nacional grande. Entonces, el objetivo de máxima de este proyecto tiene que ver con poder declarar a la isla Apipé capital de los bienes intangibles. Propuesta que le encantó muchísimo también al gobernador, que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo. Y así que estamos ahí tratando de que Apipé sea capital provincial, nacional e internacional de los bienes intangibles. Así que celebremos eso por lo menos. O sea que todo esto tiene un objetivo que va más allá, digamos, de solamente plasmarlo en una leyenda. No, 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 no. La propuesta, Yasimin B, es una leyenda de las siete que están propuestas en lo que es por la senda de los sabios, que se llama el proyecto. Mi proyecto desde la entidad binacional Yasireta tiene que ver por la senda de los sabios. Quiere decir que esta, Yasimin B, es la primer propuesta dentro de las siete que vamos a escribir. La próxima vez, el próximo año, será Apipé va a presentar El Pombero. O sea, voy a escribir sobre El Pombero porque ya estoy escribiendo, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de tener todo lo... voy a decir, bueno, pero las leyendas son todas las mismas? No, no son todas las mismas. No es lo mismo que yo escriba una leyenda desde la voz del correntino y desde la experiencia del correntino a sentarme en una escritoria en Posadas a ver cómo se vive El Pombero desde Misiones o desde Entre Ríos o desde cualquiera de otro de los pueblos que conozcamos el mismo personaje. El Pombero también se sabe en Misiones, también se encuentra en Formosa, también se encuentra en Chaco, pero cada uno tiene una visión totalmente cultural sobre el tema. Y a mí me interesa, y esto es lo distinto y totalmente diferente, que esta leyenda está contada por ituzangueños y apipeanos. O sea, que ya está escrita. Va a salir el libro desde la entidad binacional Yacyretá, que va a salir el librito de Yasimin B, y después lo van a poder tener todos, por supuesto, pero ya escrito por correntinos. ¡Gracias!